Hay mujeres ricas, sí, sí, sí Hay Perico y Pepa, sí, sí, sí Hay tenemos guados, sí, sí, sí ¿Qué es lo que falta pa' que te ven? No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuéntenme usted No sé, no sé, háganlo usted Que se prenda la rumba y se ponga como... No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuéntenme usted No sé, no sé, háganlo usted Que se prenda la rumba y se ponga como... ¡Oyelo! Meneate, meneate, mueve los ricos, meneate Pa' que te vean como bate, coge los ricos, soltate Relajate en el yate y bájate, mate Pa' darte esa andunga sin azarate Con chocolate y tomate Así que coja, tome, lleve, a como Tome, coja, lleve, a cuanto Tome, coja, lleve, que que No pregunte cuánto vale, pregúnteme cuánto es Así que coja, tome, lleve, a como Tome, coja, lleve, a cuanto Tome, coja, lleve, que que No pregunte cuánto vale, pregúnteme cuánto es Ay, tenés rica Sí, sí, sí Hyperico y Pepa Sí, sí, sí Ahí tenemos guado Sí, sí, sí ¿Qué es lo que falta pa' que te vean? No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuénteme usted No sé, no sé, háganlo usted Que se prenda la rumba y se ponga como No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuénteme usted No sé, no sé, háganlo usted Que se prenda la rumba y se haga otra vez La rumba, la rumba, la rumba hasta que quema Póngale la base pa' que baile esa jeva Salsa picante que traigo yo Pa' que siente el calor, pa' que siente el fervor Deje este blanquito que lo hace con amor Pégate un poquito, mami, siente el sabor Este gesto se hizo pa' mi gente rompera De izquierda pa' derecha, mueva esa cadera Tú tienes la magia, tú tienes el flow Tú tienes la vaina que prende el fiestón Tú tienes la magia, tú tienes el flow Hay mujeres ricas Sí, sí, sí Hyperico y Pepa Sí, sí, sí Ahí tenemos guado Sí, sí, sí ¿Qué es lo que falta pa' que te vean? No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuénteme usted No sé, no sé, hágalo usted Que se prenda la rumba y se ponga como es No sé, no sé, dígame usted No sé, no sé, cuénteme usted No sé, no sé, hágalo usted Que se prenda la rumba y se ponga como es Salsa picante la que hay Salsa picante la que hay Con un poco de aguacate Clyde Buffos Deniz de Black Deniz de Black Y veinte, veintidós Ay, qué rico Clyde Buffos En Black Records International Esta vez, papá Yo Oye, Jota Me voy en el túnel Mucho chocolate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.